Cierra tus ojos Abre tu mente Y llévate yo a relojar con la melodía de la pesca Sonidos alucinados y desvaziados a un universo paralel Prepárate a vivir la magia de un sonico y totalmente en el bosque Al contrario, el tema audio, la acción 20 segundos DJ Estefani B Con un talento de 24 miláteos 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 SAN O responsable de 24 mil metros Sonidos al pu eighteen Cierra tus ojos Cierra tus ojos Cierra tus ojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!